Queremos darles las gracias por su asistencia a esta charla, que es organizada en conjunto con la Dirección de Archivo Histórico del Archivo General de la Nación y la Oficina de Asesoría Política, también del Archivo General de la Nación. Desde la Dirección de Archivo Histórico, a través del área de registro y defensa del Patrimonio Documental Archivístico, se viene desarrollando desde hace algún tiempo todo un seguimiento de la venta de patrimonio documental que se hace a través de Internet. Esa labor genera informes, denuncias que a través de la Oficina de Asesoría Política se presentan ante la autoridad del Ministerio de Cultura y demás autoridades competentes. Esa función de lucha contra el tráfico ilícito del Patrimonio Documental, que se desarrolla desde el Archivo General de la Nación. El objetivo de esta charla es mostrarles esta actividad y buscar la sensibilización de ustedes, futuros potenciales archiveros, hacia este problema que enfrenta la sociedad, que es el expolio de nuestro patrimonio y la comercialización ilícita, que se hace dentro y fuera de nuestras banderas. Entonces, como les comento, esta es una charla de sensibilización hacia esta problemática que enfrentamos como sociedad, no, ni concretamente desde el Archivo General de la Nación, para que vean la labor que se hace, la lucha que se hace para evitar luchar contra este flagelo. Entonces, los expositores, en primer lugar Alberto Beneses y Bernardo Vélez, que son especialistas del área de registro de defensa del Patrimonio Documental Archivístico, del Archivo General de la Nación, que nos explicarán como generalidades sobre el Archivo General de la Nación y después elementos más concretos de cómo se desarrolla este seguimiento, esta lucha contra el tráfico ilícito. Y después, el doctor Contreras, de la oficina de asesoría jurídica, Jorge Contreras, nos va a explicar cuáles son ya los aspectos jurídicos legales para el desarrollo de esta actividad, de esta lucha contra el tráfico ilícito. Entonces, sin más, esperamos, le cedo la palabra a Alberto Beneses, jefe del área de registro de defensa del Patrimonio Documental Archivístico. Bueno, desde ya es implícito el hecho de que esta charla es bastante sencilla, no es muy especializada, pero tiene como norte el índice de civilizar y entonces escuelan muchísimos elementos que van a encontrarse adelante en su carrera como archiveros. Por lo general, no todos los que son archiveros son historiadores, o sea, vosotros vais a trabajar documentos mecanografiados, escritura moderna que no sigue ningún patrón o reglas de ortografía o de adiviaturas que normalmente se han seguido o se han aplicado en siglos pasados, del siglo XIX hacia atrás. Pero, de todas maneras, sería bueno que desarrolléis los que no son historiadores estudios de paleografía. Eso sí, por ley. Un archivero necesita desarrollar esa lectura o esa práctica porque se va a encontrar con un montón de elementos, entre textos, escritura antigua, que los van a obligar a ustedes a leer los documentos para dar su validez o saber organizarlos. Por lo general, los documentos antiguos ya forman parte de archivos históricos, ya tienen una organización, pero es necesario que hay ese elemento muy propio de documentos históricos. Como les digo, no todos son historiadores, de repente no vais a desarrollar una actividad de historiador, pero vais a encontrarse con un montón de elementos que después Bernardo les va a explicar para que ustedes identifiquen lo que es patrimonio documental de la Nación y patrimonio cultural de la Nación. El objetivo de esta presentación es darle, o de lo que voy a hablar ahorita, es darle una visión general de cómo se ha formado el archivo general de la Nación. No es una explicación erudita de fechas y de nombres ni nada por el estilo, pero cuando se dedica uno a buscar los documentos que están en el archivo general de la Nación, se encuentra con un montón de términos, de archivos, repositorios, etcétera, que a veces muchísimas personas, sobre todo la policía fiscal y personas que recién ingresan en este mundo de lo que es el tráfico ilegal, el combate del tráfico de documentos, se pierde, porque ha habido, digamos, dos viajes, dos días, horas, dos separaciones de lo que ahorita es el archivo general de la Nación. Y su origen fue el palacio de los reyes, hoy palacio de gobierno. Todos saben que si bien en 1861 se creó el archivo nacional, no estaba el archivo nacional en el palacio de los reyes o en el palacio, no sé cómo van a hacer cuenta. Estaban en el convento de San Agustín. Los documentos estaban en el convento de San Agustín y recibieron muchísimas más donaciones, pero su origen fue el palacio de los reyes. Un incendio ocurrió en 1822, a poco tiempo de haberse declarado la independencia peruana. Si bien narran los cronistas del momento, que entró muchísima gente, robaron muchísimos documentos, robaron muchísimos bienes y muchos papeles antiguos se perdieron. Incluso, para 1836, en el mismo archivo de la Nación, he encontrado un borrador de un oficio. No sé, hasta ahorita no he encontrado si el oficio se materializó, pero es un borrador de un oficio. Donde menciona que no se podía establecer a quienes cobraban las fianzas de los funcionarios públicos, porque los documentos habían desaparecido en el incendio del Palacio del Gobierno, o del Palacio de los Reyes. No había forma y tuvo que volver foja cero. O sea, no se les podía cobrar a esos funcionarios. Y se liberaron de pagar las deudas que seguro tenían y eran enormes. O sea, hay muchísimos elementos que demuestran que los incendios, el incendio que hubo en el Palacio del Gobierno, o en el reyes, para 1822, fue provocado con ese objetivo. Así como fue el de 1813, en el Tribunal de la Santa Inquisición, su famoso episodio, donde se cuenta que entró muchísima gente, se robaron un montón de documentos de los procesos por idolatría, pecados, etc., que vieron en el Tribunal de la Santa Inquisición. Inclusive, los mismos que narran, mencionan que se apropiaban de los documentos. Lo contaban con un hecho. Claro, muchos recibieron la desmunión por eso, ¿no? Lo declararon en el reyes en su momento. Pero bueno, después del Palacio del Gobierno y su traspaso al convento de San Agustín, los documentos prácticamente permanecían olvidados. Recibieron, es verdad, muchísimas donaciones y traslados de notarías, etc. Pero los documentos estuvieron totalmente olvidados, expuestos a ratas, a todo, a todo lo que ustedes puedan imaginarse. Lo que mayormente muchos dicen, depósito de papeles, bueno, eso parece que en el convento de San Agustín era el archivo nacional, como se creó. Pero de allí no quedó el asunto. O sea, han habido intenciones, se creó la ley del archivo nacional, pero fue trasladado posteriormente, pero de allí fue trasladado para el 1872 a la biblioteca nacional. En la biblioteca nacional ha estado, se ha organizado, hay fotografías inclusive de cómo se ha estado trabajando. En la revista Variedades, si alguien conoce la revista Variedades, para 1919 hay fotografías de cómo se ha estado organizando el archivo nacional. Documentos con la clasificación u organización que hoy viene en el barrio de justicia. Pero lamentablemente ocurrió la guerra con Chile y nosotros ya sabemos lo que ha significado la guerra con este país hermano. Hemos sufrido un saqueo terrible, pero no solamente de documentos, pero el saqueo de documentos que sufriría Perú, bueno, superado en el conflicto, digamos, de la guerra con Chile, entró en la ley de un personaje muy importante, Ricardo Palmos, ya lo conocen. Pero el famoso Ricardo Palmos, si mismo fue un gran literato, tenía la controversia de no seguir patrones propios de la documentación de archivo o ningún criterio de archivo. Y dedicó a separar un montón de documentos de los que él consideraba mucho más importantes que el resto. Hizo una gran separación de documentos a su criterio personal, los que eran más valiosos, y formó una enorme colección. Algunos dicen que son 200 troncos o 200 legatos. Todos esos terminaron en el incendio de 1943, hecho en ruinas, en mayo de 1943. El incendio que ocurrió en la Teca Nacional, si bien no dañó directamente al archivo nacional, en sí a los libros donde estaban custodiados los documentos que había guardado Ricardo Palmos. Entonces, después de ver este asunto, el gobierno decidió el traslado del archivo nacional al Palacio de Justicia, que actualmente está sobre el presupuesto municipal. Que fue creado, si bien para el Poder Judicial, también fue creado para el archivo nacional y para el colegio de abogados. Pero bueno, ese no fue el único episodio que ha pasado del archivo nacional. Los documentos que se quemaron en el Palacio de Justicia no fue lo único que fue trasladado al comento de San Agustín. Se quedó mucha documentación para decir que en oficinas ocultas, cerradas, y continuaron funcionando las oficinas de la Administración Pública, Hacienda, etc. Porque para 1829, en general, miren sus memorias, mencionan que hay oficinas. El Palacio de Virreyes es un palacio horrendo, pero siguen funcionando oficinas del Estado peruano. En 1937 se empieza a demoler, se está demoliendo el antiguo Palacio de Virreyes, que se está construyendo el actual Palacio de Gobierno. Lo más anecdótico es que se descubren habitaciones con documentos coloniales republicanos importantes. Forman una comisión donde está el director de la Biblioteca Nacional, un agente de Hacienda y un personaje historiador. Pero terminan seleccionando lo importante y dejan un montón de documentación que termina votándose como 19. Es donde aparece el famoso Emilio Romero y que manda a custodiar estos documentos que estaban en la calle. Y pide al gobierno que le dé un lugar para poder custodiar porque son documentos muy valiosos. Y lo anecdótico de este episodio es que esta documentación fue a parar al Palacio de Justicia mucho antes que el Archivo Nacional. El Archivo Nacional Milestrado en la Biblioteca Nacional, acá. Pero estos documentos, que eran del famoso Ministerio de Hacienda y Comercio, porque estaban en sus oficinas, fue trasladado al Palacio de Justicia a los sótamos, del nuevo Palacio de Justicia para esos años, para fines del año 30. Y fue inaugurado en 1944 el Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda y Comercio, que el famoso Schwartz, un archivero, un conocido, Federico Schwartz, se encargó de su organización. Y este, digamos, Archivo Histórico estuvo frente a frente. Creo que los obras separaban un anaquel del Archivo Nacional para 1944. Ambos llevados por dos instituciones, el Archivo Nacional y el Archivo y el Ministerio de Hacienda. En 1959, Federico Schwartz pide que ya se renuncie al cargo y pide que el Archivo Histórico de Hacienda pase a la administración del Archivo Nacional. Esto no sucede hasta 1970, cuando ya ocurre una transferencia hasta diciembre de 1970. Y aparece por reciente el nombre Archivo General de Hacienda. Ustedes se van a encontrar obligadamente con un montón de documentos. Y muchos están consignados como Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda. Hay sellos, hay nomenclaturas, hay signaturas que indican el nombre de este archivo. Pero todo este Archivo Histórico hoy forma parte de uno de los fondos principales del Archivo General de la Mesa. Con este episodio les quiero decir que cuando vayáis al Archivo General a consultar documentos, os vais a encontrar con esa diferencia, con esa variedad de sellos e elementos que después Bernardo les explica con los diferentes elementos con los cuales van a identificar el patrimonio documental de la nación. Cabe recalcar que todos estos documentos son patrimonio documental de la nación. Hay una cosa que les voy a pedir, es que le hay bastante al respecto de la identificación de lo que son los documentos. Qué categoría o qué significado tiene el ser patrimonio documental de la nación, establecido por las leyes peruanas, y qué cosa es patrimonio cultural de la nación. O sea, si bien pueden ser dos categorías diferentes o dos realidades diferentes, son prácticamente lo mismo, pero tienen que identificar y saber cuáles son las variantes que definen a cada uno. Porque hay personas que han utilizado distintamente las categorías y no han sabido fundamentar esa diferencia. Y yo les pido que en sus cursos puedan identificar claramente qué cosa es patrimonio documental y qué categoría o qué significa patrimonio cultural. Si bien prácticamente es lo mismo, son categorías que la ley establece específicamente, con claridad. Y a través de las diapositivas que va a visitar Bernardo, vas a poder identificar muchísimos elementos con patrimonio que lo van a encontrar. O sea, van a tener acceso a muchísima información escrita, producida en años anteriores. Es necesario que sepan eso. Esta presentación sencilla que les he dado es para que puedan entender la variedad de documentos que puedan encontrar y la historia un poco controversial que ha tenido el Archivo General de la Nación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la exposición de Alberto. A continuación, como les comentaba el literario Bernardo Bernardo Reyes, especialista en el área de la justicia y defensa del patrimonio documental archivístico, nos dará una exposición más tan pormenorizada sobre estas características que tiene el patrimonio documental, cómo se identifica, cómo es la voz, el seguimiento que se hace del tráfico ilícito, sobre todo a partir de... Bueno, como les explicaba en la anterior exposición, en la primera exposición, el Archivo de la Nación ha tenido una existencia hasta rosa, pero es claro que su principal deber es la protección del patrimonio documental. Ahora bien, hay que entender que el patrimonio documental peruano abarca no sólo lo que generaron las instituciones, sino también en generando documentos que generaron también las personas, los ciudadanos, los habitantes del Perú. Todo eso está bajo la protección del Archivo de la Nación. Como por ejemplo, atrás han visto un documento, pues, de un oficio de una institución colonial, o bien también una carta particular. A lo largo de la historia peruana, estas instituciones que se han ido dando en la sociedad peruana desde la época de la conquista, ha interactuado con la comunidad, con la sociedad, y se han generado diversos trámites. Y también la misma sociedad, en su vida privada, también ha generado una serie de documentos. Tenemos primero los documentos institucionales. La función primordial de lo que se custodia en los repositorios de la Agenes son los documentos que generaron las instituciones extintas. Algunas de estas instituciones son como la Real Laudiencia, la Real Hacienda, son, tienen de existencia, más años de lo que lleva el Perú siendo república. O sea, más allá de 200 años de existencia, pero aún así la documentación que queda es muy poca, porque varias se han ido perdiendo. El acervo documental de los archivos de las instituciones coloniales y luego republicanas, como ya les habían explicado, sufrieron pérdidas, extravíos y robos, desde incluso en la época en que todavía se tramitaban los expedientes. Hay expedientes donde se da cuenta que se han encontrado folios en los mercados envolviendo comida, o que en los juicios se perdían algunos expedientes o se los quedaban las partes litigantes. Y sin mencionar coyunturas, por ejemplo, la que se dio con la Inquisición cuando fue temporalmente suprimida y se generó un saqueo de la población que quería borrar los registros de esa institución que era odiada también. Y también está el caso del incendio que se deshabló, de principios de la República misma, un gran incendio, en que se perdieron fondos de diversas instituciones coloniales. José de la Riva Agüero, aquí está a entender que hubo un interés, ¿no? Un interés. ¿Cuántos deudores al Estado no han negociado la desaparición de documentos? No hubo un interés particular también. El 15 de mayo de 1861, con este decreto de Ramón Castilla, ¿no? Se queda establecido el Archivo Nacional para ir depositando los documentos de las instituciones coloniales. Pero eso no evitó que todavía continuaran las coyunturas de pérdidas, como la guerra con Chile, ¿no? Por ejemplo, ahí está el ejército chileno marciano de Lima. Y luego también tenemos las coyunturas que se fueron dando a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, tenemos la formación de estas colecciones como la Rosenbach, la colección Jarnes. Diversas colecciones que ahora están en universidades de Estados Unidos. La colección Corbacho, la colección Quintanilla, que fueron formadas pues en la época en que aún la legislación no era muy fuerte. Y que diversos investigadores, por afiliaciones al gobierno de turno, o aprovechando el descuido, o presentándose como colaboradores, ¿no? Hacían su aventura estilo Indiana Jones, aprovechando los vacíos legales y formaban la colección que terminaba en manos de estas universidades extranjeras, ¿no? Como él, y antes de los años 70 que no había convenio con la UNESCO, eso ya prácticamente es difícil reclamar porque estos extravíos se produjeron antes de estos convenios, ¿no? Por ejemplo, ese es un contrato que ahorita está en Indiana, en Estados Unidos, de la primera compañía teatral, que claramente nosotros tenemos el protocolo notarial donde ese contrato fue cortado, pero es difícil reclamarlo porque eso es difícil determinar en qué momento salió y la, obviamente la institución que ahora no tiene no lo va a querer devolver, ¿no? Ahora, aparte del archivo de la Nación de Lima, ¿no? También tenemos los archivos regionales que custodian de las instituciones de cada región, corregimiento y las notarías que han habido en otros departamentos, ¿no? También la Biblioteca Nacional también tiene una serie de manuscritos, se quedó con una serie de manuscritos y documentos y también tiene colecciones, ¿no? El archivo arzobispal también conserva los documentos eclesiásticos, ¿no? Hay institutos históricos, ¿no? Y también no hay que olvidar que hay colecciones privadas, ¿no? Que se fueron formando a lo largo de familias importantes de funcionarios o de diversos motivos, ¿no? Aquí hay algún archivo regional de Puno, de la Libertad, la Biblioteca Nacional en sus seres actuales, el Instituto Río Agüero y una casa de antigüedades, ¿no? Ahí hace unos años se encontró así un documento vendido como parte de unas antigüedades, ¿no? Pero como no es que la gente no pueda tener documentos antiguos, la gente no los prohíbe, pero tiene unas obligaciones que tiene que cumplir. Si lo va a vender tiene que notificar y no puede tampoco conservarlo de esa forma, colgado con un gancho al sol, pues, ¿no? Ese documento se terminó de comenzar. También ya a finales del siglo pasado y en la década, a partir de los inicios de este siglo, aparece una nueva modalidad, ¿no? Que se ha observado si no es el comercio por internet, ¿no? El tráfico, el comercio por internet ha comentado bastante el tráfico internacional, que está totalmente prohibido. Aún de documentos particulares, de cartas particulares, no se... hay un límite para... de antigüedad que no se pueden exportar. Pero a pesar de eso se ha robado documentación institucional para llevarla y venderla haciendo convenios a través del internet, ¿no? Estos convenios se realizan a través de portales de ventas, como el mercado eBay, ¿no? En Amazon no se ha detectado eso. Hay un portal español llamado Todo Colección, ¿no? Y hay diversas casas de subasta que cada cierto tiempo publican o publican, ¿no? Catálogos de próximos eventos que va a haber, ¿no? Y también dentro de Latinoamérica hay una página Mercado Libre donde también se han encontrado ofertas. Y en general, en cualquier página donde... de internet, en el Facebook mismo, en cualquier red social también se puede encontrar páginas donde se ofrecen documentos, ¿no? Ahora, algunos de esos documentos claramente han sido sustraídos de archivo histórico. Y otros no tienen por qué ser ofrecidos porque son intentos de exportar, ¿no? O no tendrían por qué estar ahí porque están ya en otro país, ¿no? Por ejemplo, este es un caso bien fuerte que estuvo, o sea, del año 2013, ¿no? En la página eBay se estaba vendiendo este documento, un nombramiento. Este es un formato impreso de nombramiento, pero si se fijan, acá hay una... acá hay una... una especie de escrito con lapicero. Y ese escrito y ese sello son de un archivo histórico. Es el archivo histórico del Ministerio de Hacienda y esa asignatura de lapicero quiere decir OL, Oficial Letters o Correspondencia Oficial, ¿no? Es un documento del Estado. ¿Qué hacía en venta en Estados Unidos? ¿Cómo salió de ahí? Eso es una... esto es un señal de robo. Esta es la página de todo colección y este es un caso que podríamos decir emblemático que tuvo un feliz resultado. Se encontró este documento de 1792, ¿no? Eso era un oficio, una solicitud ante el Virrey, ¿no? Y le estaban vendiendo por la firma del Virrey, evidentemente. Pero gracias a los conocimientos en paleografía se pudo apreciar la escritura, se pudo leer la fecha y todos los elementos. Y se detectó que era parte de nuestro Fondo Superior Gobierno Contencioso, el Legajo 170 y el Documento 803. Era más o menos alrededor, entre el año 99 y 2004, el AGM sufrió un fuerte ataque. Y diversos documentos de los fondos coloniales y republicanos fueron atacados y tratados de sacar del país en diversas modalidades. algunas incautaciones lograron frenar esto en aduanas, pero otras lograron su objetivo y al parecer este fue uno de los documentos que logró salir. Y debido a que se denunció todo eso y que con España y ciertos convenios, hace un tiempo se logró recuperar este documento, ya regresó a su legajo. Esta es la página Mercado Libre, esta está dentro del Perú, ¿no? En teoría no es algo tan grave que propietarios de documentos antiguos ventan dentro del territorio nacional, pero para eso tienen que cumplir también ciertas condiciones, ¿no? Como notificar a la AGM y que obviamente que el documento no sea robado de los archivos. Desde el siglo XX aparece la preocupación por la defensa del patrimonio cultural, inclusive desde el documental y su dispersión. Porque al comienzo, el patrimonio cultural básicamente eran los huacos y los textiles y las nóminas. Del documental no se hablaba mucho, ¿no? Y por esta coyuntura que sucedió a mediados de la década pasada, comenzaron a salir diversas noticias. Fue una coyuntura muy fuerte. Por ejemplo, en Arequipa, el año 2007, llegó la última denuncia de que se llevaron protocolos notariales que son unos libros grandes, ¿no? Llenos de contratos. Un protocolo del siglo XIX. Un ladrón se lo llevó prácticamente cargado del archivo regional, ¿no? Han aumentado las medidas en las salas de vigilancia y salas de investigación. Han aumentado la rigurosidad de los procedimientos para el acceso a los investigadores. Ha habido, desde el año 2005, se separaron las sedes del archivo republicano y el colonial para un mayor manejo, ¿no? Un mejor manejo del repositorio colonial, ¿no? Ya como una entidad separada. Pero, en realidad, todas estas medidas son adaptaciones. Estas medidas fueron una adaptación al gran ataque que hubo a mediados de la década pasada, al no contar con una sede. En general, los archivos regionales de la gente al no contar con sedes así, especialmente diseñadas para evitar estos problemas, lo único que pueden hacer es adaptarse a las consecuencias de los ataques que han venido sufriendo para mejorar, ¿no? Con la experiencia, ¿no? Ha aumentado otra forma en que se mejoran los... la defensa del patrimonio es hacer catálogos para poder tener controlado lo que se tiene o lo que no. Y en el caso de que falte o se descubra falta, antes de hacer una denuncia correspondiente y bien fundamentada, porque cuando sale del exterior, en especial para el caso de Estados Unidos, se reclama mucho que el documento tiene que tener un registro de cuándo estaba, cuándo no, en qué momento se perdió, ¿no? Se hacen catálogos de faltantes, ¿no? De cómo están los faltantes. Por ejemplo, se está haciendo el documento de los... precisamente los protocolos del siglo XIX, que también fueron objeto del ataque. ¿No? Hay cada vez más coordinación con las arruanas, con CERPOS, con DHL, con los... ¿no? Para evitar la salida de documentos y la identificación. Han habido un aumento de... incautaciones. Y también ha habido una mejora en lo que es el informe técnico. Hasta el año 2009, en realidad, había pocos informes técnicos, o sea, el respecto era más que nada respondiendo a grandes coyunturas como la que pasó. A partir de 2009, se me asignó a mí que hiciera reportes. Eran reportes generales. Hasta el año 2014, el Ministerio de Cultura nos ordenó a la GENE. Nos aconsejó un modelo, un modelo que se basara en el análisis de todas las características y también poner en cada informe técnico los fundamentos legales y principalmente, no obstante que solo se veían fotos del internet, que solo se veían fotos que no se tienen los documentos a la mano, tenemos que, como especialistas que somos, tenemos que asegurar en el informe que es patrimonio documental. Los informes se han vuelto más densos, tienen que tener diversas partes, pero hay al final los fundamentos legales, ¿no? Para reclamar las conclusiones. Gracias a eso, se han logrado algunos éxitos en recuperar los documentos que estaban vendiendo por las páginas web, ¿no? Como el que ya se les mostró de todo colección. Este es otro también de todo colección. Este es de cuando fue recuperado, ¿no? A ver, este es otro caso que, en fin, ya de la época republicana, ¿no? Sí, este documento es de la época republicana y estaba siendo vendido por los cifres postales que ustedes ven en la parte superior, pero es un documento bastante importante porque es de la época de la invasión chilena en el Perú. Y es una carta hecha por un persa que ya tenía alquilada o arrendada una hacienda y estaba pidiendo al gobierno que le quitar en el precio del impuesto que tenían que pagar porque las circunstancias de honor le impedían el pagar ese impuesto y que se lo rebajen a la mitad o a la tercera parte. El personaje más Juan amigo es un persa que administra una hacienda, pero estaba tratando de venderlo como si fueran tiendas postales de la época del siglo XIX. Pero son documentos que fueron identificados, que pertenecen al fondo P a la serie PL, Particular Letras, que existe en el Palacio de Justicia y que también pertenece al archivo histórico del Ministerio de Hacienda. Ahí están las características, los demás son documentos parecidos, pertenece a esa serie y pudo ser identificados. Todavía estamos esperando respuesta favorable de su retorno. Todavía no hay respuesta. Ahora bien, la base de nuestros informes técnicos, según los informes que se nos aconsejaron a hacer desde el 2014, es la identificación de los caracteres internos y externos. Es lo primordial. Nosotros tenemos que ver a través de las fotografías de los documentos ofertados si los aspectos internos y externos de los documentos coinciden con los que son propios del patrimonio documental. Los más básicos en los que se refiere externos es el material. A través de una foto se puede ver el tipo de papel, aunque claro, al no palparlo es un limitante, pero se tiene que tener cierta seguridad. Esa es una pasta de cuernos. Después también vemos otros aspectos como la clase, que puede ser manuscritos, escritos a mano, impresos, como ese bando, mecanografiado, que ya son ya del siglo XX, mixtos, que son como ese formulario impreso que está rellenado con manuscritos de la época colonial, o si no no los planos que conservamos en planoteca. Después también tenemos el tipo, la forma en que la información viene organizada, los tipos documentales, por ejemplo, un oficio que es una correspondencia oficial, las cartas, los informes, las solicitudes, los recibos, certificados, los certificados. Estos tipos documentales han existido a lo largo de la historia de Perú, no son recientes. Y los contratos que están en los protocolos notariales, o las actas, como es. Asimismo, los documentos pueden ser simples, como son los tipos documentales o los compuestos, que son los grandes experiencias. Durante la época colonial, tenemos algunos ejemplos, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo un poco curioso, ¿no? Esta es una exposición aparentemente fotográfica, ¿no? Del año 2016. Pero en realidad no son fotos, ¿no? Son carátulas de expedientes de testimonios de condena de la época republicana, ¿no? Y eso se incautó también. Ahora, los caracteres externos se pueden... No es necesario saber paleografía, pues, para identificarlos porque son bastante... Con una sola vista se pueden ver, ¿no? Ahora, este es un protocolo notarial y lamentablemente cuando eso expresa del tráfico documental a través del internet lo que hacen es destrozarlo. ¿Por qué? Porque cada protocolo tiene un montón de escrituras y tipos documentales adentro que se pueden individualizar. Lo deshojan y ven vendiendo los pedacitos como escrituras separadas, ¿no? Y van buscando lo más vistoso, lo que tenga que ver con esclavos, ¿no? Hay un contrato impreso de esclavos ahí y de un protocolo de lima, ¿no? Después ya tenemos más carácteres que son el formato, que puede ser medio pliego así o un pliego largo, ¿no? Tenemos borradores, copias, originales, testimonios, ¿no? Todo eso también, todo es protocolo, todo es patrimonio documental. ¿No? La cantidad de folios y los... Tenemos sellos de cera, ¿no? Que pueden encontrarse en diversos documentos. Tenemos sellos impresos, timbres, postales, que muchas veces las exposiciones de filateria lo hacen pasar como exposición de filateria, pero en realidad están vendiendo patrimonio documental. Este es pre-filateria, ¿no? Ahí ustedes ya lo vimos. Sellos de agua a través del papel, de las fábricas del papel, ¿no? Ahí pueden ver una figura de un soldado, es una fábrica de papel de la época, de la edad moderna, de la época colonial, ¿no? Las foliaciones. Esa es una foliación en números romanos, ¿no? Ustedes tienen que estar muy atentos a un documento si tienen una foliación. Incluso doble pueden tener, ¿no? Porque eso significa que forma parte de algún expediente mayor. Ah, esa es la formación alfabética. ¿No? Hay signos de... sellos de instituciones, ¿no? Y finalmente los sellos de archivos también. Los sellos de archivos son los claves. Las asignaturas, los sellos de archivos son la forma en que la institución, o los archivos históricos, organizaron su documentación, incluso antes de que pasara la AGM. Estos son muy importantes porque parece ser que los traficantes están tomando conciencia de que estas asignaturas tienen que ser borradas como sea porque son las que más ayudan a identificar un documento como parte del patrimonio documental, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un billete de 1827 donde está claramente, ¿no? El sello del archivo histórico del Ministerio de Hacienda. Pero, ¿qué hacen los traficantes? Justo esa zona, la zona la cortan y la restauran en blanco. Y hace poco se ha visto que se han visto huellas de lo que hacen con los sellos, ¿no? Y bueno, hay otros elementos como la tinta y... Todos estos son los caracteres externos. Ah, y las huellas de deterioro que son los hongos, las picaduras, las quemaduras, ¿no? Todos estos elementos no es necesario saber paleografía ni leer el contenido del documento. Y por eso es a la hora de capacitar también al personal de aduanas lo primero en lo que podrían ellos fijarse sin necesidad de un amplio conocimiento técnico. Cosa distinta son los caracteres internos para los que sí es requerido leer los documentos, ¿no? Por ejemplo, si es un caso exitoso donde se ven huellas de deterioro forzado, de corte, en el corte, corte con objeto cortante, pero este documento ya lo recuperamos. Ahora, los tipos de escritura colonial y todo eso. Bueno, entonces, más o menos, esa es una introducción a la tarea que nosotros hacemos. Claro, nosotros procesamos el trabajo con caracteres externos e internos, pero en general todos aquellos que estén preocupados por este tema basta con que tengan un conocimiento de los caracteres externos y pueden lograr identificar los documentos, ¿no? como parte del patrimonio documental. A continuación, unas palabras de... Muchas gracias. Muchas gracias por esta información tan detallada. A continuación, como les comentaba, el abogado Jorge Contreras, de la oficina de teoría política del Archivo General de la Nación, nos pondrá a un poco cuáles son los vehículos jurídicos en esta lucha sobre el tráfico ilícito del patrimonio. Gracias. 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 Muy buenas noches con todos. En verdad es muy gratificante estar delante de ustedes o de todos los archiveros de Perú. No saben la responsabilidad que tienen, sobre todo para mantener el orden en todas las instituciones y que es fundamental para el desarrollo de cualquier actividad. Incluso la legal en esta lucha, por ejemplo. Lo que nosotros tenemos que hacer en este punto es identificar varios elementos. Los primeros es... A veces escuchamos en las noticias que se han robado documentos del Archivo Nacional de la Nación. Bueno, suena bonito para un titular, pero para una persona instruida debe ponerse a pensar Oye, ¿de verdad se robaron este documento del Archivo General de la Nación? Pues nosotros tenemos una serie de problemas o inconvenientes en identificar, por ejemplo, cuándo un documento ha sido robado efectivamente o sustraído del Archivo General de la Nación. Como ya lo dijeron de manera brillante los dos expositores anteriores incluso desde la creación del Archivo General de la Nación mucho antes ya se venían robando los documentos. Entonces, ¿cómo saber si efectivamente el documento que se denunció el 30 de diciembre del año 2018 ha sido robado efectivamente el 29, el 27, el mes pasado, 15 años atrás, 20 años atrás o 100 años atrás? Para la prensa, para la persona que no son instruidas en el tema archivístico, pues sí. Para algunos congresistas que tienen desconocimiento de esta materia, pues sí, es válido que hagan ese tipo de conjeturas. Para nosotros los profesionales que estamos inmiscuidos en el tema del Archivo General de la Nación y con todas las prerrogativas y facultades que éste tiene, pues sí debemos cuestionarnos él. Otra de las actividades que los licenciados en Historia han mencionado es precisamente cuando nosotros, usando las facultades que las normas nos entrega, hacemos una pesquisa a nivel de redes sociales, a nivel de internet, la web, páginas como Mercado Libre, todo el colección, o entre otras, identificamos que se están vendiendo y comercializando de manera ilegal nuestro patrimonio documental. Ojo, estamos en dos escenarios completamente distintos. Uno, los robos denunciados, que no sabemos exactamente dónde pueden ser en algunos casos, y otros, la labor propia del Archivo General de la Nación, que realiza de oficio. Sin embargo, en los últimos tiempos nos hemos topado con muchos inconvenientes, incluso del mismo aparato del Estado, de la Secretaría del Ministerio Público, que es el encargado, el único que puede ejercer la acción penal en el Perú. Les pongo un ejemplo. Descubrimos, por ejemplo, una bandera de 1880, una bandera peruana, utilizada en alguna dependencia del Estado. La están sacando por el aeropuerto Jorge Chávez. Y agarra y dice, sí, perfecto, esto es patrimonio cultural. Y agarra, señor, usted está cometiendo una falta, un delito, y por lo tanto, este bien se va a quedar incautado. ¿Qué es lo que va a decir él? El famoso artículo 230 del Código Penal, que dice que para darte protección penal, tiene que ser un bien declarado como patrimonio cultural. Bueno, es lo que entendemos todos. Lamentablemente, la redacción del Código Penal es tan mala, y tan obsoleta, que nos dificulta esa lucha. Porque, ¿qué es lo que debería ocurrir? Lo identificamos, identificamos el bien, identificamos el sujeto, el lugar, que está queriendo llevárselo, por ejemplo, fuera del país. Perfecto, ¿qué es lo que corresponde? Iniciar el proceso penal, o la investigación penal, y llevarlo a lo que corresponde. La clases si le corresponde, o por lo menos abrir la instrucción debida. Bueno, lo que dice este artículo es, y lo que es, que solamente pueden ser, reciben protección penal, estos bienes que han sido declarados, previamente como parte del patrimonio cultural. Perfecto. Suena ridículo, en este ejemplo, por ejemplo, una bandera del Estado peruano, de 1820. Ahora, ¿se imaginan, doctores, señores, futuros accidenteros, el problema que enfrentamos nosotros, con todos los documentos que existen, en nuestro patrimonio documental, y que la mayoría, por no decir, el 98%, ¿no tiene declaración de patrimonio cultural? ¿Qué es lo que están diciendo los fiscales? Uy, sí, pues, parece que pertenece al patrimonio documental de la nación, pero no es patrimonio cultural de la nación. Un momentito. ¿Suena igual? Sí, pero no es igual. ¿Patrimonio documental? Bueno, dice el doctor, perfecto, es patrimonio documental, no lo niego. Pero a mí lo que me exige el Código Penal es que sea declarado patrimonio cultural de la nación. Y ahí empezamos con la lucha que tenemos. ¿Vamos a la lucha? ¿Qué bien? El famoso artículo 230 del Código Penal. Destrucción, alteración y extracción de bienes culturales. Dice, el que destruye, altera, extrae del país o comercializa, sin autorización, bienes culturales previamente declarados como tales. Distintos tendrán la protección penal correspondiente. Siguiendo. Entonces nosotros estamos ante un punto de vista bastante complicado. Pero para eso, para rebatir esa tesis del ministro público, debemos entender algo que es previo. Y eso es lo que siempre he dicho en las clases que a veces damos. Tenemos que entender la institución para poder rebatir estas perversiones de las normas y de la interpretación que hacen los actores. Uno de los aspectos más descuidados del patrimonio cultural de la nación definitivamente es el patrimonio documental. Ustedes lo saben. Nosotros lo sabemos. Aquel que se refiere al gigantesco volumen de papel escrito que aparece en el Perú con la llegada de los primeros conquistadores. La memoria social es frágil, pero la memoria escrita sí nos permite hacer un estudio pormenorizado de nuestro pasado. Es evidente entonces que la destrucción de un documento es un hecho que atenta contra la misma esencia social de la nación al borrar muchas veces de manera definitiva un acontecimiento del pasado. Hablaban de contratos realizados sobre personas hace un momento en la exposición. esa etapa de nuestra historia cuando se llegan o comercializan o destrozan esos documentos es borrada. Nadie más va a volver a ver ese documento salvo colecciones privadas o estas personas inestrupuladas que al verse ya enfrentados ante la autoridad lo que hacen es destruir ese documento. La legislación vigente es la que les presento a continuación el decreto ley 19.414 con su reglamento la ley 25.353 y la ley 28.296 que es la ley general del patrimonio cultural de la nación y les voy a decir por qué es bastante complicada nuestra lucha hoy en día por esta norma. Pero se supone que esta norma ha sido creada para proteger a nuestro patrimonio cultural incluyendo el patrimonio documental. Lamentablemente esa norma es la que nos perjudica a nosotros en nuestra lucha. Una fiscal que en verdad es la fiscal de la 53 Fiscalía Provincial Penal de Lima que es la única especializada en el Perú para ver delitos correspondientes a patrimonio cultural desestimó una denuncia la mandó al archivo diciendo que no hay mérito para iniciar la investigación correspondiente porque no se trataba de un documento que había sido declarado como bien cultural. yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes un bien cultural necesita ser declarado por lógica no un bien es cultural por la esencia que tiene el propio bien antigüedad característica procedencia un bien cultural es lo que es es lo que su esencia es y esta definición contiene un contenido moderno que supera el anacrónico y es positivismo entonces si cada cosa es su substancia y la substancia se identifica con la esencia entonces cada cosa consistirá en su esencia es lo que dice como el ejemplo clásico que siempre damos oye si tiene cuatro patas tiene cola tiene bigote dice miau ¿qué es? cojodrilo no, no es un cojodrilo es un gato no, pero para los fiscales en base a esta norma y al código penal es un cojodrilo o tiene que ser declarado previamente un gato para que tenga protección penal ojo siempre utilizo son ejemplos extremos para entender la lógica de las instituciones entonces ¿qué es un bien cultural al final del día al final de cuentas? en el convenio para la protección de los bienes culturales en el caso de conflicto armado la Haya en 1954 dio una definición dijo para los fines de la presente convención se considerarán bienes culturales cualquiera que sea su origen y propietario ojo privado o público a los bienes muebles o inmuebles que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos tales como los monumentos religiosos históricos sobre seculares por campos arqueológicos y también dicen los manuscritos libros y otros objetos de interés histórico artístico arqueológico así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros de archivos o de reproducciones de bienes antes definidos existen una serie de convenios suscritos por el Perú en los cuales reafirmamos este concepto un bien cultural señores es lo que es no lo que una norma lo diga sin embargo para esta fiscal o para los fiscales en el Perú no tiene esa connotación entonces pasamos a la siguiente posibilidad tenemos la primera norma archivística la que nos contempla a nosotros la que nos ayuda a determinar que es nuestro patrimonio documental de la nación y nos dice claramente el patrimonio documental de la nación está constituido por la documentación existente en los archivos de todas las reparticiones y organismos del sector público nacional ah perfecto documentos públicos en archivos históricos notariales de eclesiásticos parroquiales y de conventos y en los archivos particulares ajá patrimonio documental también incluye a documentos particulares entonces esa ese argumento utilizado por muchas de las personas que trafican con nuestro patrimonio al decir oye por si acaso esto es una colección privada esto son cartas privadas lo llamento pero lo que dice la norma es que también pertenecen al patrimonio documental de la nación incluso para que las cartas privadas previa evaluación integren el patrimonio se requiere que haya transcurrido 100 años desde que fueron escritas si es cierto en general pero hay algunas cartas que tienen relevancia histórica por ejemplo de héroes nacionales que no tienen 100 años y tienen un valor histórico trascendente entonces se tienen que interpretar y leer la norma de manera integral y no solamente en la literalidad el artículo 3 nos da luces de lo que nosotros estamos poniendo el patrimonio documental de la nación no podrá ser objeto de transferencia ajá no puede ser transferido según esta norma artículo sin conocimiento y autorización del archivo general de la nación eso que quiere decir que cualquier persona que quiera vender cualquier documento que es lo que primero tiene que hacer comunicarle al archivo general de la nación ya estos señores ¿por qué no lo hacen? precisamente porque borran sellos borran timbres modifican alteran diferentes protocolos los desmembran los venden en partes evidentemente cuando llegan al archivo imagínense que llegan al archivo con un pedazo de protocolo ya desmembrado el archivo general de la nación evidentemente va a tomar acciones al respecto no lo hacen por eso se venden en el mercado negro usualmente ¿entienden la lógica? de por qué se venden en el mercado negro si supuestamente son colecciones privadas el siguiente por favor el reglamento de la norma es incluso mucho más claro nos permite identificar un tema mucho más claro el patrimonio documental de la nación está constituido por documentos y expedientes existentes en los archivos y reparticiones de los organismos del sector público y en los archivos particulares y cualquier material documental de origen privado que sirva de fuente de información para estudios volvemos a romper el argumento de estos traficantes que pretenden ampararse en la particularidad del documento para sustraerse de las obligaciones de dar cuenta del archivo general de la nación y el artículo 2 más dice los documentos y expedientes referidos al inciso A del artículo anterior integran y ojo acá les quiero decir que es uno de los elementos fuerza de este momento de nuestra lucha dice los documentos y expedientes referidos en el inciso A es decir los documentos del patrimonio documental de la nación integra el patrimonio documental sin necesidad de calificación expresa estamos ahora en un sinsentido ¿cómo hacemos? si la fiscal me está pidiendo que tiene que ser previamente declarado pero acá dice sin necesidad de calificación expresa ya pero un momentito en algún punto tal vez tenga razón porque acá habla de patrimonio documental pero dice más adelante el patrimonio documental de la nación se requiere que previo de evaluación sean declarados parte integrante del mismo por el archivo general de la nación cuando son documentos privados para que un documento o expediente sea declarado integrante del patrimonio documental se tendrá en cuenta su importancia como fuente de información histórica jurídica sociológica económica cultural ideológica y general y sin que la antigüedad sea determinante les decía hace un momento hey si decía bastante tiempo ¿no? 100 años decía la norma pero bueno en verdad la relevancia es por lo que el documento representa por la naturaleza del mismo el término documento se entiende en su acepción extensiva y comprende entre otros material impreso manuscrito metaclanografiado gráfico fotográfico sonoro fílmico y audiovisual lo que decía Bernardo puede tener diferentes manifestaciones siguiente ahí pasamos a otra norma que nos protege la 25323 y que nos dice que son funciones del sistema nacional del archivo los siguientes proteger y defender el patrimonio documental de la nación entonces todos los que somos parte del archivo general de la nación tenemos esa misión proteger y defender el patrimonio documental pero ahí dice ¿quiénes son parte que está integrado con el archivo general de la nación los archivos regionales y archivos públicos? ¿cuáles son los fines? proponer las medidas de preservación del patrimonio documental y efectuar los servicios de restauración y repografía de documentos a nivel nacional proponer las medidas de preservación y llegamos al punto más importante de todo lo que les estoy diciendo ya identificamos que es patrimonio documental de la nación a las autoridades en este momento que tienen la posibilidad de darnos protección penal no les interesa que sea patrimonio documental de la nación dicen perfecto puede ser patrimonio documental de la nación pero eso no le da el amparo del artículo 230 del código penal ya pero ya sabemos que los documentos para ser parte del patrimonio documental de la nación no necesita calificación expresa perfecto tenemos un punto a favor pero este artículo 4 nos dice el patrimonio documental de la nación es el conjunto de documentos de valor permanente y forma parte del patrimonio cultural de la nación entonces doctores ¿cuál es nuestra interpretación? que si existe esta calificación previa que está pidiendo el ministro público que si existe esta calificación como parte del patrimonio documental como parte del patrimonio cultural de la nación de los documentos que nosotros estamos solicitando su amparo ¿y cuál es? no es una resolución viceministerial no es una norma de menor jerarquía es el reglamento de la propia ley 25.323 que dice que es parte del patrimonio cultural de la nación entonces ¿qué es lo que entendemos? que ya debería tener una protección penal al respecto pero llegamos a la norma sobre todo todas las normas están acá menos las que le corresponden directamente al archivo general de la nación en el convenio de normas para protección del patrimonio cultural del Ministerio de Cultura utiliza este compendio pero no están las dos primeras que nos facilitan a nosotros la labor de lucha en la primera la misma definición de la UNESCO no necesitamos leerla la segunda existe una presunción legal y acá empieza el primer punto de quiebre ¿por qué? porque dice nos ayuda dice presunción legal se presume que tiene la condición de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación los bienes materiales y materiales bueno al final tienen condición se presume que son parte integral del patrimonio cultural pero ¿qué es lo que nos dijo el juez? el fiscal las presunciones no existen acá yo quiero que sea declarado de manera expresa y ya vimos que hay una norma que lo declare de manera expresa pero esta norma nos empieza a complicar la existencia en esta lucha siguiente por favor ¿qué es un bien material cultural? ¿qué es un bien material? los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación independientemente de su condición privada o pública están protegidos por el estado y están sujetos a régimen regulado ¿pero saben cuál es el principal inconveniente? el reglamento de esta norma ¿qué es lo que dice el artículo 3 del reglamento de esta norma? dice para los efectos del presente reglamento se entiende por bien cultural al bien integrante del patrimonio cultural de la nación ¿saben qué? tiene todo tiene todo un capítulo entero dedicado a ¿cuál es el procedimiento para que un bien sea declarado como cultural? ¿pero saben cuál es lo más anecdótico? que el procedimiento no es para que sea declarado cultural como dice textualmente la norma no es procedimiento es para que sea un bien sea declarado como parte del patrimonio cultural de la nación porque es imposible que una norma o una resolución administrativa declare un bien como cultural como ya lo hemos visto anteriormente pero los fiscales ¿qué es lo que dicen? oye pero el reglamento de la ley de protección del patrimonio cultural dice que hay un procedimiento para declarar un bien como cultural ¿qué es lo que le dijimos al fiscal en su momento? dijimos señores fiscales muéstrenme una sola resolución en la cual se haya declarado un bien como cultural no existe entonces según esta lógica de los fiscales absolutamente todos los procesos judiciales que están en curso por recuperación de patrimonio cultural o por delitos de comercialización de patrimonio cultural se deberían caer incluso aquellos que tienen esa declaración previa que ellos dicen porque la declaración previa dice se declara al bien tal por ejemplo el protocolo de los conquistadores al libro becerro se declara como parte integrante del patrimonio cultural en ninguna parte dice que se declara como bien cultural entonces se caerían no tienen protección pero precisamente para nosotros para aprender nuestro nuestro ímpetu que hemos desarrollado en los últimos tiempos que hemos empezado a detectar hacer pesquisas como la que está haciendo el área de registro del archivo histórico en este momento buscando fuentes donde se están comercializando bienes de nuestro patrimonio documental o haciendo la revisión de los protocolos identificando y denunciando inmediatamente en la policía con el ministerio público pues evidentemente los estamos cargando ¿no? ¿y cuál es la forma de enfrentar? oye, ¿sabes qué? esto no es esto no es patrimonio cultural no, perdón ni siquiera me dicen que esto no es patrimonio cultural esto no es bien cultural yo le digo perdóname pero este documento de 1879 si no es un bien cultural yo no sé lo que es así que estar en sus manos debemos tener una opinión bastante fundamentada respecto a la acción que tenemos cada uno de nosotros y por si acaso todos los peruanos tenemos la responsabilidad de esta lucha de preservar nuestro pasado y ustedes más que cualquier otra persona ajena a la institución de la ENA por ejemplo ¿por qué? porque ustedes van a estar en constante contacto con documentos de distintas fechas entonces promover la preservación hacer las denuncias correspondientes es fundamental se tuvo un plan hace un tiempo hace unos meses de poder sacar a la luz un dispositivo APP para los celulares para hacer la denuncia correspondiente ante el que se llama por posible tráfico de patrimonio documental no se pudo por temas coyunturales pero hey existen correos electrónicos donde se puede hacer esta denuncia podemos identificar diferentes lugares en donde se comercian estos documentos en gironazonas en galerías privadas entonces cada uno de ustedes también tiene la responsabilidad de realizar esta denuncia los correos electrónicos de la institución están abiertos entonces la lucha es constante de ustedes y de lo que estamos ahorita enfrentando en los tribunales a este problema y también con la gente integral de la que se usa muchas gracias bien pues les agradecemos a todos ustedes por la presencia en esta charla de certificación la defensa del patrimonio documental de la nación y les animamos como ha hecho Jorge pues a colaborar todos en la lucha contra este flagelo que ataca pues a la memoria de todos los peruanos realmente ya no tenemos tiempo para más pero si tiene alguna inquietud pues puede como ha comentado también Jorge dirigirse a la institución o a través de los profesores de la escuela hacernos llegar sus consultas y pues justosamente estaremos dispuestos a absorber muchas gracias a todos muchas gracias aplausos